La Casa de Victorio Campos La Casa de Victorio Campos En un espíritu vivo y creador para la promoción, el estudio, la experimentación y el desarrollo de actividades que abarquen la cultura, la literatura, el arte, la comunicación social y la paz entre los pueblos. Hoy Villa Ocampo es un sitio de memoria y sensibilización sobre el legado de Victoria Ocampo y el mandato de la UNESCO. Fue restaurada gracias al apoyo del Estado Argentino, de la Municipalidad de San Isidro, de la Asociación Amigos de Villa Ocampo y de muchos donantes privados. Se encuentra abierta al público para visitas y eventos culturales. En 1997 fue declarada Monumento Histórico Nacional y en el 2014 el Centro de Documentación de Villa Ocampo fue incorporado al Registro Memoria del Mundo de América Latina y del Caribe. A Villa Ocampo la veo como un lugar nuestro y también de los que vengan con un aporte valioso. La veo como un sitio donde hombres que se apasionan por los mismos estudios podrán comentar sus experiencias, intercambiar datos, comparar, recibir y dar. Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. UNESCO La cultura y la ciencia pueden ser instrumentos para capacitar al hombre y ponerlo en la vía de soluciones que no se han hallado desde que el mundo es mundo. Victoria Ocampo La relación de Victoria Ocampo con la UNESCO se remonta a los orígenes de la organización. En 1947 recibió en Villa Ocampo a Julian Huxley, primer director general de UNESCO, para presentarle a los representantes de la comunidad académica, artística, literaria y científica de la Argentina. La comunión de intereses entre Victoria Ocampo y la UNESCO fue larga y productiva. Comienza con su presencia como oyente en varias jornadas de los juicios de Nuremberg y con una posición compartida sobre los crímenes del nazismo y la necesidad de intervención de la comunidad internacional para evitar que se repitiesen. Para mí, lo que ha pasado en Belsen, Mauthausen, Auschwitz o en cualquier otro campo de concentración es como si hubiera pasado aquí. Soy argentina, pero mi patria es el mundo. El ideal más importante que Victoria sostuvo durante toda su vida fue la necesidad de promover el diálogo entre culturas como un factor clave para el desarrollo de las sociedades. No existen motivos para temer la influencia de los genios de otras tierras si somos capaces de digerirlos y convertirlos en nuestra propia sustancia. La primera actividad que la UNESCO organizó en esta casa, en 1977, tuvo enorme trascendencia. Se trató de las Jornadas del Diálogo de las Culturas, un encuentro intercultural de cinco días de duración al que asistieron personalidades del mundo intelectual de diversos países de América Latina, Europa, Oriente Medio, Asia y África. El coloquio fue publicado en un número especial de la revista Sur en 1978. El diálogo de las culturas fue, en palabras de Victoria Ocampo, el sueño de mi vida. Este es un tema medular para UNESCO, que hoy se actualiza con el diseño de acercamiento de las culturas. Victoria Ocampo legó Villa Ocampo a la UNESCO con la idea de proporcionarles un lugar agradable para sus encuentros e intercambios, incluso para sus conversaciones peripatéticas. Una casa y un jardín. Este centro de reunión nos ayudaría a tomar plena conciencia de nuestra identidad cultural, no a borrarla. En su donación, escribió que el sitio debe ser utilizado para contribuir con los objetivos de la UNESCO, de acuerdo a la constitución de la misma y a las actividades de los programas aprobados por la Conferencia General. Situar la cultura en el núcleo del desarrollo constituye una inversión esencial en el porvenir del mundo y la condición de éxito de una globalización bien entendida que tome en consideración los principios de la diversidad cultural. La UNESCO tiene por misión recordar este reto capital a las naciones. Hay un medio de acceder a una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. El desarrollo como tal es inseparable de la cultura. El programa Villa Ocampo busca posicionar a la cultura en la agenda de desarrollo sostenible como un componente transversal que impacte en la calidad de vida y promueva el desarrollo humano en consonancia con la tercera resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Cultura y Desarrollo Sostenible. Es un compromiso de todas las agencias, programas y fondos del Sistema de las Naciones Unidas. La cultura debe ser comprendida como un instrumento integral para erradicar la pobreza, promover la educación, la inclusión y el crecimiento de las ciudades en armonía con el medio ambiente. La interacción de las culturas es fecunda siempre que se respeten las características de cada grupo cultural. Escribió Victoria Ocampo en 1976. Y creo que este es uno de los credos de la UNESCO, como es el MIE. La UNESCO ha elaborado siete convenciones internacionales a fin de preservar la diversidad cultural vista desde dos ángulos. La salvaguardia del patrimonio en todas sus dimensiones y el fomento de la creatividad contemporánea. La cultura tiene un carácter transversal. La adopción de un enfoque cultural en las políticas de desarrollo contribuye de manera más eficiente a la lucha contra la pobreza y la exclusión. Toda acción que emprendemos a favor de la cultura es un impulso más para hacer posible el desarrollo sostenible de los pueblos del mundo entero. Por eso, debemos poner la cultura en la agenda como una fuerza de cambio para la sostenibilidad del desarrollo. La cultura es un impulso. La cultura es un impulso. La cultura es un impulso. Le Campo